Gracias. 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 Salud. ¿Qué onda? El chef. El chef. Perfecto. Es el chef. Rofe. 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 ¿Qué tal? ¿Qué onda? Salude. ¿Qué onda? A su becha. ¿Qué onda? Vientos. Marcas esas botas. Lo pueden entusar. No. No. Yo lo voy. ¿Qué onda? ¿Sí le das, perro? No le das. No. No. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Don Guillem? ¿Glendy? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Las artistas, aquí no te ven. Esos, güeyesos pueden salir. Siempre sale con carretas. No veo. Póngase. Estaba bonito tu trapo. ¿Qué pedo? ¿Por qué no puedes? ¿Esto eres competidor? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Iguanos, toloques, ranas ¿Vien? Cuidado con la bici Cuidado con la bici Bien, ahí está bien Ahí, ahí, alto, alto Bien, ahí, claro Bien, ahí, claro Bien, claro ¿Quieres decir?